¿Qué es el actuar del señor Ayubrado? En una corte de justicia que se ha identificado por la mansedumbre, por la opacidad, hay que decirlo, cuando estaba explicando Martínez, no, hay que decirlo, la subyugación fue lo que predominó y fue el campo ejecutivo para otras cosas peores todavía. Entonces, al momento de poder tener la oportunidad, digo yo, la Corte Suprema con dos unidades nuevas de demostrar que había algo fresco, nuevo, que iba a llegar a un encambio de la que tú se has frustrado con esta postulación del propio Ayubrado. Los votos decisivos fueron los de ellos dos, atención, los votos decisivos fueron los de Russo y los de Cedalice. Entonces, ahí se frustra en alguna forma la aspiración o la esperanza del doctor Rosadeño. Yo pienso que uno de los desaciertos, hay un parado a mi criterio, es que no le ha vendido cuentas al país de las denuncias que tiene en su contra. ¿Su cuanta 5? Yo creo que tiene 5 o 6 la diputada Zulay Rodríguez. Debo recordar a la ciudadanía que la condición de credenciales es el enlace donde reposan las denuncias contra los magistrados. Sin memoria, no me fallan, hubo una especie de encomienda a diversos actores diputados de la condición de credenciales para que fueran evacuando las denuncias e emitidas en recomendación. Lo último que supe es que la diputada Rodríguez tenía como 5, varios casos de él, y la comisión está en espera de que el honorable diputado se pronuncie respecto a recomendación. Si se archiva o no se archiva en esta denuncia. Y me parece a mí, yo si hubiese sido magistrado de la Corte Suprema de Noticias, existe siquiera una denuncia. Yo voy a la ciudadanía y, espérate, eso es incorrecto, por esto, por esto, por esto, yo doy la cara y aclaro. Pero no ha rendido cuenta de las denuncias. No quiere decir que por todas las denuncias que se presenten hay mérito para que se le pare el cargo. Yo no quiero decir eso. Yo le quiero decir que eso es la rendición de cuentas. Yo he visto que hay muchos, algunos funcionarios, y es funcionario, pues, le tienen temor a la rendición de cuentas. Y si nosotros no, que le decimos ser presidente, aclaró y estaba apelando a la rendición de cuentas a la ciudadanía. Y eso, yo pienso que el peor error que ha cometido ahí un prado, ha dejado que la Asamblea Nacional de Diputados se haya sentado, con un efecto, a mi juicio, se ha sentado sobre denuncias en contra de él. Y como denuncias contra otros magistrados, solamente tramitó dos y vemos que uno está sentenciado en renacer. Tramitó otra y uno, pues, tuvo alguien renunciado. Y entonces ha archivado algunas que ha considerado que no son de peso. Pero ¿dónde están las otras? Entonces, yo creo que él debía haber aclarado el país. Es decir, ¿saben qué? A mí se me denuncia con... Mira lo que hizo en el ocaso de Moncada Luna. Él pretendió, cuando ya estaba en el ocaso, en la efervescencia de su denuncia, trató como que de aclarar al punto, pero era muy tarde. Fue muy tarde porque había pruebas que gravitaron y militaron en su contra, pero muy duramente, y eso le costó el puesto. Entonces, yo pienso que como presidente debe ser la diferencia. Es decir, salir al frente, dar ejemplo a tus padres. Hay otros magistrados que tienen denuncia y él no lo va a decir. Entonces, ante esa realidad, se ha manchado, pues, no solamente su investidura, sino el mismo colectivo, porque él es el representante legal. Entonces, si tú eres el representante legal y no aclaras estos conceptos, sino que estás descansando en la lentitud de la Asamblea Nacional de Diputados, que por razones que des o no como la actuación forma parte de la falta de toma de decisiones. Así es. Porque también, como yo veo, honorable Adame, Alexandra y Murgel, para mí yo veo un contrasentido que tú seas diputado y cuestiones la designación de ayuntos para dos, pero tú no motivas para que tus colegas desempolven eso, ese ayuntos a contras. Y no quiere decir que yo estoy motivando el juzgamiento a Ayuntos Prado. No. Si no, oye, analízalo, si no procede, archiva, le dice y procede. Bueno. Sí, no suena bien tener esos casos ahí tanto tiempo sin... A mí no me suena bien, Alexandra. A mí no me suena. ¿Qué tú estás buscando? O sea, la impresión que a mí me da conmocionando. ¿Qué estás buscando un diputado que no le imprime la velocidad de los casos? Si tú consideras que no hay mérito, bueno, recomiendo el archivo. Como hay casos que el magistrado que han recomendado el archivo. Pero tú, ¿por qué no motivas? O sea, ¿por qué no desempolvas? ¿Por qué no actúas en base a la denuncia que ella está? Entonces, una persona que ha sido denunciada que no ha aclarado a mi juicio, es una debilidad del magistrado Prado, no haber aclarado para ir a rendir cuenta, sino que él está esperando, en mi percepción, que la Asamblea Nacional tome una decisión para entonces de por persona. O sea, y eso no debe ser la acción, la actitud de un representante del alto morro en el Estado. Doctor Ruiz, ¿qué te decía? Aquí vamos a salirnos un poquito de lo jurídico. Y aquí Sabrina Barral, como periodista, toca un tema que es interesante. Ella escribe, dice, lo más duro es que esto no se puede dar sin el consentimiento de Juan Carlos Marejo. Bueno, yo iba a hacer esa pregunta porque hay mucha gente que está diciendo, doctor Cedeño, ¿de qué caso sin ella? ¿De que es probable que haya sido una línea que dio el Ejecutivo en la reunión cuando nombra a estos magistrados ya formalmente? ¿La sospecha que hay, yo diría que la suspicacia gira en torno a que si eso vino con una línea del Ejecutivo? ¿Es probable eso? Porque si eso es así, estuviéramos hablando de la tesis de Ricardo Martinelli de politizar la justicia y politizar su caso, de que Barral está contra él. Y yo, honestamente, no tengo razones para fundamentar de que Barral está en favor de la designación de Ayuntarado. Yo, si no, no me iría por esa línea porque sería, por un lado, establecerle una fortaleza a la plataforma de Ricardo Martinelli, que a mi juicio, los procesos contra el diputado Martinelli, en mi criterio, son productos de asuntos de naturaleza de delito común. Sí, no son delitos políticos. No es delitos políticos. Entonces, decir que Barral ha nombrado los dos quiere decir que tiene la mano en el órgano de justicia y para mí sería más de lo mismo. ¿Qué más? Serían más de lo mismo. Más de lo mismo. Y peor de lo mismo, porque ahora estamos hablando que se nos ha vendido que es la dispensación de la humectividad y estamos viendo que están metiendo planos a un órgano de Estado. Volviendo al liderazgo que asumió en los últimos dos años, fíjense el término de justicia, por eso un presidente tiene que asumir el liderazgo como representante de un organismo, una organización, una empresa. La mora judicial, en mi opinión, ha degradado la vida de muchísimos paramétricos. Están los fallos, ellos están a la espera de fallos, muchos casos, donde incluso la gente en la mayor parte son, y hasta inocentes, lo cual es un acto malvado que es contra cualquier ser humano. Esa lentitud es parte precisamente del no actuar como equipo colegiado por parte del presidente y es parte también del resto de los magistrados. El imperado no se preocupó por los resultados, estoy hablando, en agilitar este tipo de situaciones. Bueno, sí debo manifestar que hay una ley aprobada que todavía no está en vigencia de que trata de eliminar lo que es el rezago, yo le llamo el rezago lo que nosotros conocemos como mora, que le establece una serie de términos a los operadores judiciales, le llaman el juez, un ministro para que firme una nota, eso se acaba de hacer, prácticamente en el ocaso de su mandato. Pero sí tengo que ser, en este caso positivo, de que sí se logró con la presidenta del señor Prado que existe esa ley, aunque todavía no está en ejecución, pero como pleno, como colectivo, no lograron evitar el rezago que campea en la administración de justicia por los años, eso es una realidad. Y tampoco no se ha logrado fortalecer una estructura jurídica con los jueces de garantía. Explico, ahorita mismo se ha ido a un despacho que evacuó a los casos cuando un magistrado es fiscal de una causa ante un diputado, pero no así, no se logró impulsar que el juez de garantía tuviese una estructura jurídica para tratar de impulsar los casos y eso le permite tener agilidad, agilizar los casos que tiene con respecto a la mora. Es decir, ahorita mismo, ¿qué es lo que pasa el juez de garantía? Tiene que dedicarle tiempo a los casos contra un diputado y poner al soblayo la tramitación de todos los casos que tiene producto de su cargo. Es decir, hay una mora judicial porque no se logró como cuerpo establecer una estructura en un juez de garantía que le pudiera ayudar a impulsar, a empujar los casos que tienen que ver con diputados para permitirle a él como juez de garantía adelantar todos los casos producto de su investidura. Entonces, eso hay mora en la Corte Suprema Noticias porque no se logró aprobar este tipo de estructura. Entonces, sí tengo que cuestionar a la Junta Electiva que existía en el órgano judicial que no ha logrado darle descanso a los magistrados y al no darle descanso tenemos expedientes demorados. Por otro lado, el señor Alejandro Moncado tenía más de 1900 de buena fuente. Pero los términos para fallar no existen. No se cumplen. Ahora sí hay normas porque salió una ley. Y como estaban las normas... Pero es que dice esa nueva ley es sanción sino que los términos siempre han existido. Lo que pasa es que si hay una norma que te habla de que una sentencia tiene que estar emitida en frente a ella pero ¿qué pasa? Si tú no me emites nada. ¿Y a quién le tocaría poner en ejecución esa sanción? A los mismos magistrados a los superiores y a los superiores y hay normas que establecen conforme a la ley de una prueba. La prueba fue para yo bravo en todo. Así es. Aquí me escriben que dentro del sistema se rumoraba hace meses que había un acuerdo y que el señor Ayunt Prado sabe mucho y negoció esto y se habla de que se reconciliaba. Eso es el comentario que estaba circulando y según esta persona lo que ocurrió ayer o lo que pasó ayer pareciera confirmar ese rumor. Bueno, ese rumor podría ser válido si yo lo establezco de un acuerdo tripartito. ¿Cuál es la asamblea nacional de diputados? Entonces, ¿por qué debe ser tripartito? Si hay un acuerdo quiere decir yo acepto que ustedes si yo acepto algún alineamiento del poder ejecutivo pero tú no me azotes en la asamblea nacional de diputados porque hay denuncias. Esto es una agresión. Así es. Ojalá el informe que usted ha planteado no se apegue a la realidad porque estaríamos más de lo mismo que la asamblea nacional de diputados engavete denuncias contra magistrados y para que los magistrados se alineen a decisiones del Estado o decisiones no Estado que provengan del Palacio de la Casa. Así que estudiamos ahorita mismo en un nivel de poca dependencia de sumisión que pensamos que ahí había sido superado. Pero ese triángulo que usted menciona que es parte del análisis no estamos inventando nada porque eso es parte del análisis ese triángulo significa que sería más de lo mismo que hemos vivido hasta ahora. No hay un cambio saludable para la justicia. Y por eso no hay cambio saludable y nuestra percepción es precisamente por la lentitud y el rezado que hay en la denuncia en la comisión de credencia de la Asamblea Nacional de Diputados. Si la comisión de credencia de la Asamblea Nacional de Diputados que es donde tiene la denuncia nos dieron un informe de que ya no hay mora con ningún expediente contra diputados sino que la hay evacuado y ahí tengo que afirmar ahí son audiencias públicas ahí sabemos todo y que es bueno que el primer órgano de Estado ahí se ve todo pero si tienen los expedientes allí y no evacúan entonces vienen tesis como la que plantean ustedes ahorita mismo de que posiblemente hay un acuerdo por favor Gracias.